El despertar Cuando despertó, la bestia estaba allí. Sus ojos se clavaron fijamente en el hombre. Lo miró en el ante, sediento. La respiración se le entrecortaba. Temblaba, estaba aterrado y un sudor frío empezó a recorrerle todo el cuerpo. Brotaba y empapaba aquel rostro que solamente podía expresar horror. Tomó con ambas manos su cara, sosteniéndola, cubriéndola. Sus párpados cayeron fugazmente, apretados y murmurando quizás una plegaria, sacudió la cabeza con extrema fuerza, intentando borrar la imagen que lo atormentaba. Como si fuera un terrible recuerdo, intentó ahuyentar la bestial figura y despejar la mente. Permaneció en silencio y contuvo la respiración por segundos. Luego exhaló profundamente. La noche lucía su negro manto, y el viento sonoro resoplaba en la soledad de los campos. La casita que habitaba era pequeña e inserta, entre tanto follaje, parecía aún más minúscula. Nadie a kilómetros a la redonda. Ningún vecino con quien compartir la silvestre vida. En estos lugares, las penumbras y las ausencias suelen ser eternos. Entonces el tic-tac del antiguo reloj irrumpió en el cuarto. Era una vieja pieza que heredó de su padre, y que no funcionaba desde muchos años atrás. ¿Para qué necesitaría un hombre solo controlar el tiempo? El presente se teñía del pasado. Se hacía inalcanzable e impreciso. El hombre abrió los ojos y observó los rincones. Estaba solo. Finalmente resolvió acostarse, aunque no lograra conciliar el sueño. Volvió a concentrarse en el deseado descanso, mas el corazón le latía alocado. Súbitamente escuchó algo que se deslizaba por el suelo rústico de cemento. En la quietud de la noche, todo puede escucharse con notable precisión. El aire bufaba con mayor ímpetu. Parecía apoderarse de todo aliento de vida circundante. De pronto, el reloj se detuvo. Y el hombre se incorporó rápidamente. Frente a él, descubrió el animal que había reptado por la vieja manta de la cama. Se deslizaba ahora sobre su cuerpo. Podía sentir su peso por las piernas, por el abdomen. Lo miró en el ante, hambriento. Se sonrió nerviosamente. Y como un rito, volvió a taparse la cara con las manos. Sacudió ligeramente la cabeza. Después abrió lentamente los ojos esperando el conocido resultado de la operación. Pero la bestia continuaba allí. Abrió sus fauces y de solo un bocado, arrastró la cabeza devorándola al instante. ¡Gracias! ¡Gracias!